En este momento estamos sin la escuela y las chicas no tienen atención médica y el tema del agua es que nosotros también sufrimos bastante porque siempre cuando no hay agua nosotros tomamos agua de la represa y ahí donde toman los animales nosotros también tomamos porque no hay más y no nunca nos traen agua y también nosotros no tenemos viviendas tanto y les voy a contar que nosotros tenemos en la comunidad hay tres casas precarias y en ese caso hay cinco o siete familias en cada casa y por ahí llueve nosotros que somos padres o madres y hay veces damos lugar a los chicos que pueden estar un poquito mejor hay veces cuando hace frío nosotros damos la dorilla el fuego y damos lugar a los chicos para que no les hagan frío y nosotros hemos presentado varias notas en distintas áreas en el caso de gobierno, en la municipalidad, en diputados, nunca hubo resultado y en ese momento hemos decidido cortar la ruta porque no tenemos atención médica, no tenemos escuela, el comedor no funciona y dicen están muriendo y se están muriendo los chicos y uno de los chicos fue mi hijo que murió y no tenía atención médica y no tenemos agua y siempre somos marginados hay muchas cosas que hay muchas cosas que el gobierno está dando la espalda nuestro comedor es muy olvidado porque en algunas comedores no hay luz hay veces mandan los maestros cuando ellos quieren los comedores no funcionan y encima lo más principal es el agua por ahí los municipios mandan cuando ellos quieren el agua y así sufrimos nosotros en la comunidad nunca, nunca vino algún político en la comunidad el único que viene el gobernador por ahí el mes de marzo, fecha 10 de marzo viene el gobernador en ese lugar donde estamos pero viene a un festival que ellos organizan y viene a comer asado con toda su gente con todas las distintas variedades de las provincias y después se va y ellos siempre festejan pero nosotros nunca festejamos porque estamos en la pobreza siempre estamos abandonados en ese motivo nosotros hemos tomado la ruta nacional 81 pero estamos en la lucha siempre recibimos amenazas siempre nos maltratan y nosotros no tenemos ningún respuesta de político ninguno político que se ha acercado para dialogar con nosotros el gobierno no le da este resultado no le da esta solución nada más ellos mandan policías y los gendarmes ahora ahora los gendarmes cuando van ellos quieren atropellar dicen malas palabras atropella a las mujeres y ahora nosotros lo que vemos que también el tema de la gendarmería como dijo Agustín que ellos también están empezando a atropellar a maltratar a maltratar a las mujeres que las mujeres que tienen que hacer en la ruta y las mujeres están porque piden escuelas que caigan las escuelas, que caigan las pensiones médicas para los chicos varios hermanos que son de la misma raza que vinieron a apoyar a nosotros y algunos hermanos que fueron despedidos porque estaban con nosotros porque la ayudaba en otras comunidades y uno que está al lado de mi que también fue despedido por estar con nosotros por darnos manos a nosotros yo perdí mi sueldo y mis otros compañeros somos 17 que prestamos servicio en una escuela y a nosotros nos despidieron sin avisarnos nada y encima nos decían que porque nosotros estamos protestando sobre la ruta por eso nos dieron de baja desde el mes de febrero no podíamos cobrar y por eso nosotros seguimos vamos a seguir reclamando para que nos respete una vez porque hasta los mismos gendermes cuando yo subía a un colectivo me bajaba me hacía señas así y me decía te voy a agarrar indio muerto de hambre así me dijo al frente encima de los chicos de 7, de 5 años encima esos chicos que habrá pensado y vio las cosas que me trató el gendarme este yo le digo mira este no le respondí nada porque yo respeto él no tiene respeto y él es un es un funcionario del gobierno pero yo soy de la comida pero yo sé que yo sé lo que es respeto y ellos no no nos respetan a nosotros siempre nos trató así indios muertos de hambre cuando nos ven la ruta siempre yo escucho eso y siempre recibimos los versos que se escuchan por los radios que dicen que nosotros nunca nunca fuimos o no no buscamos diálogo eso es mentira nosotros buscamos la forma para que el gobernador nos escuche y no cortar la ruta y no hubo caso lo único que no nosotros siempre nos decían que si ustedes quieren cortar la ruta hagan para los que cortan la ruta no va a haber nada hasta que mueran sobre la ruta eso lo dije la CTA este y ATE estuvieron en los cortes ellos llevaron algunos este alimentos para apoyar a ellos pero los gendarmes los retaron a ellos porque ellos vienen ahí porque se acercan ellos traen más problemas así dicen los gendarmes y por esa razón demás se enojaron los funcionarios los gendarmes los policías dicen para que van a ir ahí ATE y CTA ellos son los que hacen el problema ellos están en contra del gobierno y eso nos dijo un jefe de gendarmería allá donde vinimos Ingeniero Juárez nosotros vamos a seguir luchando y que la CTA y ATE nos apoyen así nosotros podamos lograr lo que nosotros queremos nosotros pedimos al gobierno si ellos no pueden dar vivienda que nos den materiales así nosotros construimos nuestras casas también nosotros sabemos trabajar y nosotros le pedimos al gobierno si ellos no pueden hacer una vivienda que nos den los materiales así nosotros construimos nuestras casas nuestras viviendas y si ellos no pueden hacer una escuela que nos den los materiales así nosotros hacemos nuestra escuela y nuestra sala pero ellos ni eso no nos quieren dar cuando hacemos el pedido yo creo que nosotros como pueblos originarios nunca vamos a estar con los brazos cruzados cuando nos maltraten la obra nunca 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 Gracias por ver el video.